Esta imagen se volvió cotidiana y familiar a la vista de quienes transitan por el corregimiento de Mariangola. Animales de la fauna silvestre vivos o listos para preparar son comercializados como si fueran frutas o cualquier artículo de la canasta familiar. Especies que están protegidas, pero lamentablemente son vendidas sin ningún tipo de control. Y eso ya viene asado. Así, sin que se percataran de las cámaras, preguntamos sobre los animales, ya que debido a su conciencia sobre la ilegalidad de la actividad, son renuentes a los medios de comunicación, actitud que es trasladada a la comunidad del corregimiento, quienes prefirieron no hablar por miedo a retaliaciones en su contra. Solo reconocieron que es un hecho diario, donde pese a los controles de la autoridad, todo sigue igual. RPT Noticias consultó al director de Corpo Cesar sobre el seguimiento a esta situación y aseguró que no solo están llegando a los vendedores, sino a los consumidores. Esta es una acción conjunta con la policía, venimos haciendo operativo. Hoy tenemos dos condenados de trajerreja con 12 años de prisión. Estamos haciendo educación ambiental para que la comunidad tome conciencia que los animales de la fauna silvestre se deben dejar en su hábitat natural y que no deben ser comercializados, dado que el código penal así lo establece. Aquí el llamado es a la sociedad que pasa por la vía, que no los compre, porque hemos cambiado la estrategia y estamos capturando al comprador. Paradójicamente, a unos metros del punto de comercialización de conejos, aves y demás especies está la subestación de policía de Mariangola, pero eso no ha sido suficiente para evitar el tráfico ilegal. Durante los controles son muchos los animales incautados y los seguimientos que han dejado personas capturadas y condenadas. Porque son especies protegidas, el código penal prohíbe la comercialización, tráfico, captación de especies silvestres y sus derivados. ¿Qué son sus derivados? Sus pieles, sus huevos y sus carnes. Esto está debidamente prohibido en el código penal. La función que tiene Corpo Cesar de acuerdo en el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, está basado principalmente en la parte educativa. Corpo Cesar se encarga de educar de manera permanente a los colegios principalmente porque tenemos que formar. También se le llega a las personas que están dentro del tráfico ilegal haciéndole entender de que hoy en día traficar fauna silvestre es un delito. Aunque el código penal, el de policía y el Ministerio de Ambiente cuentan con normatividad que prohíbe y castiga este flagelo, el tráfico de fauna silvestre se sigue dando en todo el país y a nivel mundial, extrayendo a los animales de su ecosistema natural.